Seguimos con nuestro e-commerce El último que tenemos Cerramos Acá está Teníamos una colección de Arrays Cuando nosotros podíamos guardar la cantidad de productos que quisiéramos Aquí viene un error Vamos a mirar eso ¿De dónde vendrá? No lo veo acá Acá ya tenemos 7 productos Ahora vamos a agregar uno nuevo Este que va a valer 58 Lo agregamos Aquí tenemos el producto individual Acá tenemos 8 productos Y el último va a valer 58 Perfecto Ahora lo que podemos hacer Es tomar esta información desde el carrito La página del carrito ¿Dónde nos quedó? Acá no El carrito Bien Y dibujar todos estos productos aquí ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno Vamos a usar Una herramienta que nos va a permitir dibujar de manera Dinámica todo el HTML Entonces ¿Cómo va a hacer esto? Vamos a ir a nuestro carrito Acá Recuperar data Introduce el texto Acá va reemplazando Bueno Vamos a una función nueva Que la vamos a llamar desde ahí Para ir separando Voy a poner un nombre así como Dibujar Dibujar HTML Con un producto Y esta función Vamos a llamarla acá Dibujar HTML con producto Y la llamarla acá Esto va a ser Igual A una función Y los paréntesis van del otro lado Ahí va Ahí dejó de dar error Bueno Vamos a chequear que funciona ese llamado Un mensajito por consola Donde dice Te voy a mostrar los productos En el carrito Consola No se puede llamar antes de la inicialización Vamos a subir Acá Te voy a mostrar los productos En el carrito Perfecto Entonces Lo que voy a necesitar acá Lo que vamos a necesitar Es Tomar los productos Como hacíamos Productos que están En el LocalStorage LocalStorage Punto GetItem Mi producto Voy a copiar Para no fallar Y esto lo tengo que convertir De texto plano En el que se encuentra dentro De local storage A un objeto Que pueda entender Javascript Y esto lo puedo Guardar En la variable Que la voy a llamar Estado Vamos a sacar ese estado Por la consola A ver que pasa Listo Tiene que ser un array Con todos los productos Que eran 8 Mirá 43 Puede ser que haya 43 productos ¿Qué es esto? Ah Se me fue para atrás Vamos a chequear ahí ¿Qué está pasando? Vamos a mirar directamente En el local storage Si tenemos que limpiar o no Mi producto Efectivamente Hay 43 Bueno Antes había Hace poquito había 8 acá Acá están los 43 No sé si habré hecho algún click Y se agregaron Todos No importa Vamos a limpiar Y empezamos de 0 Telet Pasamos Queda vacío Vamos a la página de producto Vamos a recargar acá A la consola Vamos a agregar Este ya está agregado No creo que si es cuando se carga la página Ya agrega automáticamente No me acuerdo si lo habíamos trabajado Aplicación Local storage Ahí agregó el primero Trabajar eso Bueno Vamos a agregar uno más De 20 Y uno de 76 Agrega A agregar Vamos a la aplicación Local storage 20 Y 76 Perfecto Ahora tenemos esas dos Bueno Y acá en la consola Y acá en la consola A ver que pasa Vamos a recargar la página Y tenemos estos dos Perfecto Nos estamos recuperando Bueno Muy bien recuperado ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer así Es un array Listado Es un array Al ser un array Nosotros podemos utilizar Una función que se llama Map Como Mapear Punto Map Y bueno La idea acá es trabajar Cada uno de los De los items Item por item Vamos a hacer Con map Como si fuese un for Un ciclo Punto map Vamos a grabar Quiero checar si está bien Acá dice que no es una función En la 5 Listado Vamos a preguntar acá Qué tipo De objeto Es listado Pero El map Funciona para los array Parece ser Que no nos está devolviendo Un array Entonces vamos a preguntarle Type of Listado Es decir ¿Qué sos? ¿Qué tipo de objeto sos? Un objeto A ver eso Tiene que ser un array No un objeto No hay problema Mi producto Yo veo un array Un array Vamos a limpiar El carrito También acá está el array Y acá Ahora tenemos Dos Se ve que Está haciendo Está agregando Productos De algún lado A ver esto Un cepito Por acá ¿Ves? Que será Vamos a introducir Un poco El dedo acá De storage De storage De storage Ok A ver Como nosotravemos en el archivo producto.js que ya cree ese producto con esto que está en la interfaz del html y lo agregue al array cada vez que hacemos un cambio en los archivos se guarda la información se ejecuta ese código y lo manda al array o sea que esto después lo tenemos que que quitar para que únicamente cuando hagamos click sea que se guarde el producto en el array, en el local storage bien dice acá que no es un array voy a mostrar los productos del carrito sacamos por ahora voy a cerrar para que no se sigan acumulando los productos voy a hacer una cosa voy a abrir una ventana nueva voy a buscar un proyecto donde tengo parte de lo que quiero hacer esto hay que bailar si es una ventana Mustafa lo que se sometime a response.map showing al otro lado escribimos una función porque que es que una Undefined no es una función, no está definido. No se está quejando de acá seguramente. Yo todavía no terminé de completar la sintaxis del map, es decir, lo que va dentro de los paréntesis. Lo voy a pasar así. Esto que les voy a contar ahora. Entre paréntesis voy a poner el producto. Este nombre lo estoy inventando ahora. Y después como sigue, acá dice que sigue con esta flechita. Por cada producto hace esto. Cuenta comillas. Abre la comilla, cierra la comilla. Le dice, en el array, por cada producto que tengas de esos, ejecutate el código que está entre las comillas. Que eso es para template literals. Lo que hemos visto en su momento. Cuando veamos concatenar información con el signo más. Para sacar un texto. Y mostrar luego el contenido de una variable. O podemos utilizar esta opción que es template literal. que nos permite además ahí adentro escribir el código. Para que nos permita escribir el código necesitamos signo pesos. Juego de llaves. Y acá si debemos decir console.log. Por ejemplo que nos saque producto. Ahí va. Ahí aparece todo. Dice que apareció el producto acá. Bueno. Aquí por ejemplo. Solo el precio. Producto. Va a ser. El producto entero. Pero le vamos a pedir el precio nada más. Vamos a limpiar. Mucha cosa. Carregamos la página. Acá dice. Tenés. 20 pesos. 76. Después tenés 10 con 20. Bueno. Vamos a abrir. Esta página de producto. Venimos acá primero Aplicación Vamos a limpiar Está aquí Vamos a borrar todos los datos Que haya 3 productos Tenemos 3 de 20 A ver si se agregó Lo agregamos luego 3 de 76 Agregamos Ahí tenemos ese de 76 Agregamos 2 más 89 Agregamos Otro de 90 Agregamos Vamos al local storage Cambiamos de ventanita Ahora están los de 76 89 90 Cerramos la página de productos Para que cada vez que hagamos Un cambio del código Nos ejecute Esa función Y nos agregue productos Repetidos Listo Ahora Desde la consola Recargamos aquí Y tenemos estos 3 76 89 90 Bien Ahora aquí la idea es Primero esta línea simplemente es para ver Que estábamos entrando Producto por producto dentro del array Como si fuese un for De la misma manera Pero con la posibilidad Que nos deje escribir El código Aquí dentro del template Literal Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es aquí dentro Generar el código HTML Que nosotros vamos a querer Mirar Mirar el machete Bien aquí Bueno Cribo el HTML Y este ¿Dónde está? Todo esto se guarda en una variable A ver si Este listado Vamos a guardar una variable Estado HTML Igual acá Que se guarde ahí Y después esto Lo mostraremos Por la pantalla Entonces ¿Qué vamos a necesitar acá? El HTML Del carrito Una partecita Es donde se muestra El producto Expiration Hasta Tocar Esto Vamos Esta es la tarjeta de crédito Parece que Estaríamos arriba De los productos Estos son Bueno Acá hay otro El primero Descart Items Necesitamos Cada uno de los Items Para reproducir Para reproducir De manera dinámica Este es un Intensolo Es decir Todo esto es lo que necesitamos Acá Copiar Y ese Con el HTML Lo voy a pegar acá Dentro De estas comillas De acá Pegar Ahí lo tenemos Botón derecho Format Format Lejos ¿Qué está haciendo? Ahí está Está trabajando Ahí va Entonces Lo que tenemos que hacer Es Por cada uno Esta va a ser La estructura básica Por cada producto Y acá vamos a presentar Información Por ejemplo Acá donde está Este es el nombre del producto Donde está el nombre del producto Otro vamos a hacer así Segundo pesos Juego de llaves Vamos a escribir acá Producto Que es lo que inventamos acá Producto Punto ¿Punto para qué? Para ponerle la característica La característica la hemos inventado Por acá Acá Nombre Punto Nombre Y está en la descripción Entonces acá va a ir Signo de peso Juego de llaves Producto Punto Descripción Perfecto Perfecto Acá está la cantidad No sé si teníamos la cantidad En el producto Sí, cantidad Venían cero Tenía la posibilidad de modificarlo Vamos a mirar Eso también Sino de peso Juego de llaves Producto Punto Cantidad Precio 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 Sin dos pesos Precio 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 Descuento Y precio lista Tenemos Así que Solamente debe ser Precio descuento Precio descuento Bueno Hasta viene la foto Pero no sé si tenemos Hay algunos con distintas fotos Bueno, por ahora vamos probándolo así Con estos datos Está faltando un paso Que es Una vez que se generen Todos estos productos Ponerlo en el Contenedor Nuestro contenedor Como se llama ¿Dónde está El listado de productos? El listado de productos Está acá dentro En Car Items Ahí tenemos Todos los productos Si nos lo ve Un solo Contenedor Perfecto Entonces esto necesitamos Pues vamos A Acá ¿Dónde lo vamos a hacer? Ya tenemos Nuestro Nuestra comilla Tentai literas Una vez que esté todo A ver ¿Dónde lo hago acá? Document Este cual es el listo Está acá Esta llave Está bien Lo vamos a hacer Carrito Esta llave es de Este map La segunda vez que termino de iterar Acá afuera Y antes de esta Entre este paréntesis Que es del map Y de esta llave Que es de La función Vamos a hacer El document Con el selector Punto Inner HTML Es decir que ponga el HTML Ahí adentro Va a ser igual La que A Listado HTML Acá A todo el proceso De la iteración De todos los productos De la iteración De todos los productos Listado HTML ¿Van a mirar? Me paga Me gustó Acá están los precios 76 89 90 Acá hay algo que dice Undefined Esto es donde viene Está repitiendo 3 veces Algo que no encontró A ver Hay una coma ahí Está algo raro Producto nombre 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 Descripción Cantidad Descuento 00 Nombre Esto es donde es A ver donde aparece Y este Arriba de todo Producto Debe venir de acá Producto Crucio Descuento Y ahí Está accesible Porque está ejecutando Un Una línea Ahí se fue Fíjense Nosotros tenemos Tres productos Miren acá Hay una coma ¿De dónde salió esa coma? Ahí ya Esta coma Esta coma La está agregando Automáticamente La función map Como que nos está diciendo Te estoy separando los elementos Tenés un elemento Coma Después te hace el otro elemento Coma Vamos a sacar eso Porque no va ¿Cómo lo vamos a sacar? Lo vamos a decir Acá Luego de este paréntesis Que es el que cierra Este map Le vamos a decir Eso Unimelo Unimelo Join Paréntesis ¿Con qué? Comillas vacías Es decir En vez de que haya En vez de que haya Una coma Que haya Nada Y acá se fue la coma ¿Qué pasa si nosotros Reemplazásemos Por guiones? Ahí aparecen los guiones Por cada producto En el medio Eso nos sirve para limpiar Bueno Quedó limpio Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un Vamos a abrir nuestra página de producto Vamos a hacer tres productos distintos Antes de esto Vamos a limpiar Acá En local storage Bien La página de producto Primero agregamos este Ahora vamos A hacer el P12 Multiplicamos precio Este va a ser El 87 Vamos a cambiar Algunas cositas Acá La marca Nike Va a ser La orillera Vale Rodillera Importada YM Lo agregamos Lo agregamos Acá Ahí tenemos Rodillera Que era Bueno Vamos a ver Un tercer producto 87 Vamos a cambiar Por 64 Vamos a cambiar Las vidas Y esta va a ser Digeración Agregamos Agregamos Vamos a nuestro carrito Y acá recargamos la página Y ahí tenemos los productos Rodillera Rodillera importada Rodillera nacional Acá No presentamos la marca Pero fíjense que están Todos los datos Cero que es la cantidad 20 27 64 De esta manera Estamos agregando De manera Dinámica Construyendo de manera Dinámica El HTML Y se van agregando La cantidad de productos Que haya Al carrito Hay que mejorar Este código Para que quede Más prolijo Que aparezcan Todos los datos Y vamos a ver Cómo hacemos Con las fotos En coast зовут Los datos De manera Todahaaa La Armada Tu 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 Tu